Es mediodía del sábado 5 de junio y esto es lo más relevante sobre COVID-19. El gobierno de la Ciudad de México a través de la Gaceta Oficial ordenó que el incumplimiento de las medidas sanitarias y los aforos limitados sean sancionados aún con el semáforo epidemiológico en verde. El aviso, que da a conocer el cambio a semáforo verde a partir del lunes próximo, expone que el Instituto de Verificación Administrativa supervisará el cumplimiento de las medidas sanitarias generales. Plazas, centros comerciales, tiendas departamentales, así como eventos deportivos con público al aire libre y clases grupales en gimnasios deberán sujetarse a un aforo máximo del 50%. El aviso detalla también que proseguirán los filtros sanitarios, el uso de cubrebocas, gel y la ventilación. La variante de coronavirus identificada por primera vez en India es sumamente contagiosa, por lo que es necesaria una respuesta global para evitar que se propague, afirmó un panel de científicos del gobierno indio en un informe publicado este viernes. En dicho informe, los científicos aseguraron que la variante puede ser contraída por personas que ya han tenido COVID-19 o que solo han sido vacunadas parcialmente. Nombrada variante Delta por la Organización Mundial de la Salud, se estima que es un 50% más transmisible que la variante encontrada por primera vez en Gran Bretaña. La Unión Europea presentó el viernes un plan a la Organización Mundial del Comercio que, en su opinión, ampliará de forma más eficiente el suministro de vacunas contra el COVID-19 que la exención de derechos de propiedad intelectual que defiende Estados Unidos. India, Sudáfrica y decenas de países en desarrollo exigen una excepción de los derechos de PI para abordar lo que califican como una asombrosa desigualdad en el acceso a las vacunas y otros tratamientos contra el COVID-19. Un inesperado cambio de Estados Unidos en mayo para respaldar una exención aumentó la presión contra los opositores restantes, como la Unión Europea y Suiza, que albergan muchos laboratorios. Sigue esta y otra información en la cobertura especial por COVID-19 en todos los sitios de Grupo Reforma.